Buenas, bienvenidas, bienvenidos al Banco de Exámenes de la UMH. Mi nombre es Sofía Rojo Arias y voy a presentaros el examen corregido de Historia de la Filosofía de la Convocatoria Ordinaria del año 2021. Este banco de exámenes quiere ser una ayuda para la gente que se está preparando la PAU, la resolución de las cuestiones y los problemas, por tanto, que estamos presentando aquí, no es la única forma posible. En muchos casos, la respuesta puede ser de otra manera igualmente correcta. La estructura del curso de Historia de la Filosofía os ha permitido, a lo largo de este año, trabajar un autor o autora por cada uno de los bloques. En la PAU os vais a encontrar con dos opciones históricas, o sea, con cuatro autores. En el ejemplo que vamos a corregir os habréis encontrado con la opción 1, medieval y renacentista, Tomás de Aquino y Descartes, y la opción 2, la filosofía moderna, con Kant y Nietzsche. Recordad que este año no es obligatorio responder a todas las preguntas de un solo autor o autora. Podéis elegir qué preguntas responder, siempre que hagáis dos del comentario, que serían cuatro puntos, una redacción y una pregunta cuatro, que sería el último punto. El formato, por tanto, del examen es nuevo, os lo vais a encontrar así. Primero veréis el baremo y vais a ver que las preguntas relativas al comentario de texto valen dos cada una. Las cuestiones entre 9 y 12, que serían la redacción, valen cinco cada una y hay que contestar a una nada más. Y las cuestiones 13 a 16, que son la pregunta cuatro, valen un punto y solo tenéis que contestar a una de ellas. Os vais a encontrar así, con todas las, digamos, las preguntas 1 y 2, de la estructura argumentativa expositiva y del concepto, todas las redacciones y todas las preguntas cuatro. Cuestiones a trabajar, digamos, esto no ha cambiado. La pregunta 1 siempre es, sintetiza las ideas del texto mostrando en tu resumen la estructura argumentativa expositiva. ¿Esto qué quiere decir? Que tenéis que intentar explicar el texto habiéndolo entendido. No basta con hacer un resumen. Se trata de que aquí están valorando vuestra capacidad para mostrar con claridad la estructura del texto, cuáles son las ideas o argumentos principales, cómo se relacionan entre sí, para llegar a la tesis o conclusión general. Luego tenemos la pregunta 2, que es invariable también como la 1, define el término términos relacionados, partiendo de la información que os da el texto y completándola con lo que sabéis del autor o autora. En este caso, lo que se va a valorar es la capacidad para definir los términos, digamos, analizándolos a partir de su uso en el texto del examen y con lo que sabéis. Es importante que en la respuesta se incluya una definición del término propuesto o de los términos si fueran dos. La definición la elaboráis a partir del texto y a partir de vuestro conocimiento. Luego nos encontramos con la pregunta 3, que es la redacción, redacción sobre un tema de la filosofía del autor. En esta pregunta se va a valorar mucho que os centréis en la formulación concreta de la pregunta. No se trata de decir todo lo que sabéis del autor o autora de cualquier manera. Es decir, os tenéis que centrar en responder a la formulación concreta del enunciado. Y la exposición de la redacción tiene que ser clara y ordenada en la medida de lo posible. Y luego tenemos la pregunta 4, que es una pregunta. Comenta brevemente cualquier aspecto del pensamiento del autor o autora del texto que juzgue si es importante en alguno de estos sentidos, relacionándolo con filosofías anteriores, con hechos históricos relevantes o con rasgos significativos del mundo contemporáneo. Aquí es muy importante que sepáis relacionar el pensamiento filosófico con alguno de los aspectos. Es decir, no vale contar algo que sea del autor y cualquier otro autor, sin tratar de enlazarlos. Aquí se va a valorar, obviamente, que haya un contenido filosófico, digamos, que lo que contéis sobre el autor sea relevante y luego también que sea relativamente original. Eso siempre es importante para este tipo de preguntas. De todos modos, para hacer más fácil la comprensión de esta presentación, vamos a ir por el examen, digamos, examen a examen. Aquí empezamos con Tomás de Aquino y aquí tenemos un texto que pertenece al bloque de la Suma Teológica sobre la Ley Natural. El propio concepto ya es Ley Natural, con lo cual entre la 1 y la 2 nos podemos ayudar. Y la redacción versa sobre las relaciones entre la fe y la razón en Tomás de Aquino. Empezamos con las ideas del texto. Aquí vemos que este texto pertenece al artículo 6 sobre la Ley Natural y que responde a la estructura argumentativa clásica de lo que se llama la cuestión disputada. En este fragmento que vemos, el respondo, y podéis subrayar incluso la frase, por qué es el respondo, la opinión del autor, donde ya trata de solucionar la cuestión concreta. En este caso, el tema es la ley natural y la pregunta que él se hace es si puede borrarse del corazón de los hombres. Entonces, claro, él plantea, en este fragmento vemos, y esto ya nos sirve para la pregunta del concepto, que de los contenidos de la ley, aquí hay ya dos elementos, los preceptos primarios o comunes y los preceptos secundarios, que son particulares. En este caso, respecto a estos, ¿qué dice el autor? Está diciendo que la ley natural, cuando se trata del principio universal, o sea, de los preceptos comunes, de ninguna manera puede ser borrada del corazón de los hombres. Pero, sin embargo, ¿qué ocurre? Que hay casos en los que nuestra razón se encuentra impedida, habitualmente por la pasión, y nos hace incapaces de aplicar el principio universal al caso particular. Pero, bueno, el caso de la concupiscencia o la pasión, como hemos visto. Ahora bien, él dice, si nos fijamos en los preceptos secundarios, aquí sí puede ser borrada del corazón de los hombres por nocivas persuasiones, plantea el autor en el texto, por errores, por costumbres depravadas, por cultura, con lo cual, ¿qué estamos viendo? Que lo que él plantea es que, ante la pregunta de si la ley natural puede ser borrada del corazón de las personas, él dice, tratándose de los preceptos universales, no, salvo que nuestra razón se encuentre enferma, mientras que, tratándose de los preceptos secundarios, sí que es posible que pueda verse borrada del corazón de los hombres. Nos vamos al concepto que sería ley natural. Aquí tenemos la ley natural, es interesante subrayarla, nos la vamos a encontrar tres veces en este texto. Nosotros ya hemos visto, y ya sabemos, que la ley natural, de alguna forma, es como la ley eterna, inscrita en el corazón de las personas. En primer lugar, claro, en tanto que ley, nos habla de una ley que se dirige a todas las personas. Y en tanto que natural, sabemos que contiene principios morales relativos a la naturaleza humana. ¿Qué nos encontramos en el texto? La ley natural tiene tres contenidos. Los preceptos comunes, que no pueden borrarse del corazón de los hombres. Los preceptos secundarios, que son un poco particulares, están derivados directamente de los primarios. Y los preceptos de tercer grado, que son los únicos que no salen en el texto, pero que vosotros podéis aportar, puesto que lo sabéis. Estos preceptos de tercer grado solo los conocen los sabios y llegan muy tarde al pueblo. Con lo cual, sí que pueden ser, son mucho más tardíos, dependen más de las circunstancias particulares. Y sabemos, como sabemos, que el rasgo, en este caso a debate, es el ser indeleble. Pero nosotros sabemos que los rasgos de la ley son cuatro. La unidad, la universalidad, la inmutabilidad y el que nos ocupa, que es el hecho de ser indeleble. Respecto de los contenidos de la ley, ya hemos hablado. Y la definición, que la podéis poner al principio o al final, de la ley es la ley eterna inscrita por Dios en el corazón de los hombres. Y como ya hemos comentado, en tanto que ley es universal y en tanto que natural, de ella derivan los principios morales de la naturaleza humana. Con lo cual, tendríamos ya, digamos, lo que es el comentario de texto. La pregunta uno y la pregunta dos. Nos vamos con la redacción. La redacción trata sobre las relaciones entre la fe y la razón. ¿Aquí qué tenemos? Pues aquí tenemos, o podéis poner como introducción, los siguientes elementos. El siglo XIII, digamos el siglo XIII en el ámbito de la filosofía, del pensamiento, es el momento de conciliar la razón y la fe. A lo largo de la Edad Media hay tres grandes posturas históricas. La oposición entre razón y fe, la aceptación de la razón por parte de la fe y la armonización, que sería el caso de nuestro autor. La armonización entre la razón y la fe. Aquí sería prudente comentar las grandes influencias sobre Tomás de Aquino, que son Guillermo de Ocam y, sobre todo, su maestro Alberto Magno. ¿Qué podemos colocar en el desarrollo? En primer lugar, podéis hablar del espíritu científico de su maestro, que fue Alberto Magno. Alberto Magno fue un filósofo que estuvo especialmente interesado en la biología, en las ciencias naturales, en la búsqueda de la verdad donde fuera que ésta estuviera. Entonces, es esta actitud la que representa un hecho diferencial, tanto en Alberto Magno como, sobre todo, en Tomás de Aquino. Otro hecho fundamental que os puede ayudar a centraros es que en el siglo XIII se recuperan muchísimos textos de Aristóteles. ¿Por qué esto es importante? Pues aquí lo podéis poner. Porque con Aristóteles se dan cuenta de que, efectivamente, la razón puede ser autónoma. Que no es necesario ser creyente para llegar al conocimiento, porque Aristóteles es un autor difícilmente cristianizable y, sin embargo, la mayoría de científicos de la época le reconoce la autoridad. No en vano, a Aristóteles en la Edad Media se le llamaba el filósofo, con mayúsculas. Entonces, aquí tendríamos ya esta influencia y esta autonomía de la razón. Tomás de Aquino plantea, además, que no vale la doble verdad, que era una tesis que había circulado en la Edad Media. Él plantea que la verdad es una sola y que, además, la verdad es tan, y la razón humana, perdón, es tan importante, que no puede chocar con la fe. Tomás de Aquino plantea la necesidad de debatir, y esto es muy moderno, con los no creyentes desde la razón común. Desde la razón común que él plantea que todos se ven obligados a aceptar. Él sí que habla de dos estilos de conocimiento. Es decir, por una parte tenemos la filosofía, que iría de abajo arriba, es decir, de la investigación empírica del mundo al creador, y de arriba abajo, que sería la teología. La teología va de Dios a las criaturas. Estas, digamos, estas dos vías, estos dos estilos de conocimiento, son esos, son dos estilos de conocimiento, pero una misma verdad. Nuestro autor plantea la autonomía de la razón, y por tanto la autonomía de la filosofía, pero haciéndola conciliar con la creencia. Es decir, él plantea que siempre hay verdades que escapan a la razón, y en estas verdades hay que seguir los dogmas de fe. Él plantea también, y lo podríais desarrollar en la redacción, que en el ámbito de la moral ocurre lo mismo que en el ámbito del conocimiento. Quiero decir, nuestro autor, Tomás de Aquino, sigue a Aristóteles en la mayor parte de las ocasiones, pero al igual que hace con el conocimiento, es decir, seguimos a Aristóteles hasta las verdades que escapan a la razón, en el ámbito de la moral es exactamente igual. Es decir, Tomás de Aquino plantea que la sabiduría, que la felicidad es accesible a través de la sabiduría, pero Tomás de Aquino plantea que precisamente la fe es la esperanza de los iletrados, con lo cual sí que coloca, digamos, una vez más estos dos estilos de conocimiento. Como conclusión, ¿qué podéis poner? Que queda demostrado que en este autor, que Tomás, lo que trata es conciliar la autonomía de la razón, o sea, armonizar la fe y la razón conciliando Aristóteles con Agustín de Hipona, pretendiendo, no obstante, poner la filosofía racional al servicio de la fe. Esta es una idea muy importante en un autor que se trata además de un padre de la Iglesia. Y la pregunta 4, que es la pregunta que aportáis vosotras, vosotros de casa, en este caso sí que podríais hacer una pregunta 4, por ejemplo, relacionando a Tomás de Aquino con Aristóteles, y ahí tenéis una pregunta 4 interesante, podéis hacer también una pregunta 4 relacionando a Agustín de Hipona con Tomás de Aquino, relacionándolo con las tres fases de las que hablábamos en la introducción, las tres posturas históricas, o bien la influencia que Tomás de Aquino ha ejercido en los pensamientos, en los autores posteriores. De cualquier manera, esta pregunta, recordad, que es una pregunta que aportáis y que tiene que aportar cierta originalidad. Pasamos al segundo texto del bloque 1, que es Descartes. Aquí vemos un texto de la parte 3, del bloque 3, sobre la moral. El término es moral provisional, con lo cual ya vamos pensando en la 1 y la 2 como dos preguntas íntimamente relacionadas, y luego vemos el concepto de sustancia y sus tipos, y la pregunta 4. Vamos con las ideas del texto. Claro, este fragmento hemos visto que pertenece al bloque 3, cuyo tema es la moral provisional, y cuyo objetivo es la presentación de la primera máxima. ¿Qué hace aquí Descartes? Pues en primer lugar, compara la moralidad con la vivienda, afirmando la importancia de estar a salvo, es decir, de proveerse de alguna otra habitación, mientras estamos reconstruyendo el alojamiento. Hay que estar a cubierto, y hay que estar a cubierto el tiempo que dure el trabajo. ¿Por qué? ¿Y por qué estar a cubierto? ¿Qué significa aquí esta metáfora? Descartes va a poner en cuestión sus principios epistemológicos, porque Descartes en el discurso del método parte 2, ya ha puesto en cuestión alguno de sus principios. Entonces, la razón, aquí dice, la razón me obliga a estar irresoluto en mis juicios, pero no a permanecer irresoluto en mis acciones. Yo puedo dudar del conocimiento, pero tengo la necesidad de seguir siendo un ser moral. Entonces, por ello, necesita esta moral provisional. Para pasar a exponerla, la primera máxima fue seguir las leyes y costumbres de mi país, seguir también la religión, y además, seguir las opiniones más moderadas, ¿de quién? De los más sensatos con aquellos que tengo que vivir. Este texto es un texto sencillo, es positivo, de la primera máxima. Luego pasamos al concepto, y el concepto es moral provisional. Nos lo encontramos aquí una vez, y ya hemos visto, digamos, dentro del texto, ya hemos visto que Descartes está comparando la moral provisional con este alojamiento para sobrevivir. En realidad, la moral provisional aquí, que es un apoyo espiritual en tiempos de crisis. Pero también sabemos que fuera del texto, la moral provisional tiene tres máximas. La primera que nos encontramos aquí, seguir las leyes y costumbres religión de tu país. La segunda máxima, que sería la de, una vez hemos decidido seguir estas opiniones, seguirlas con constancia y determinación. Y la tercera máxima, que es la máxima que se suele llamar de inspiración estoica, vencerme a mí mismo antes que al mundo. Esta máxima es importante, porque esta máxima es la que representa el uso de la razón. Es decir, ser capaz de distinguir qué está bajo nuestro poder. ¿Y qué está bajo nuestro poder? El entendimiento. Como conclusión a las máximas de la moral provisional, Descartes lo que plantea es que hemos de hacer uso del entendimiento a la hora de evaluar la moral. Aquí vemos, además, el vínculo con su filosofía. Es decir, la primacía de la razón. Y podemos definir tranquilamente la moral provisional como el conjunto de normas prácticas que nos permiten orientar nuestro comportamiento. Pasamos a la redacción y tenemos una redacción cuyo título es Concepto de sustancia y sus tipos. ¿Qué tenemos aquí? Pues una introducción donde podemos plantear la época de profundas transformaciones. Entonces, obviamente, Descartes se encuentra en este momento de transición de un modelo teocéntrico de pensamiento y de ciencia y de una cosmovisión a adentrarse en una visión científica del mundo. Descartes quiere participar en este nuevo modelo. Descartes plantea la intuición del pensamiento y por eso Descartes es el representante del idealismo y él, de alguna forma, pone de manifiesto la separación entre la certeza subjetiva y la verdad más o menos objetiva. Descartes también debate con el empirismo y, concretamente, debate sobre el núcleo ontológico que se debatía en el siglo XVII, digamos, sobre las grandes categorías, sobre la sustancia y sobre las ideas innatas. Y lo vamos a ir viendo. Entonces, en el desarrollo, ¿qué se puede plantear? Primero, el debate de la época, digamos, entre racionalistas y empiristas y la definición de sustancia. Claro, para los racionalistas es muy importante la definición de sustancia. ¿Por qué? Ya lo veremos porque la definición de sustancia, junto con ideas innatas, está directa e íntimamente relacionada con Dios, con la demostración de la existencia de Dios. Es decir, no es un debate menor el debate ontológico sobre qué es la sustancia. Descartes plantea que sustancia es todo aquello que no necesita de nada para existir. Claro, pero eso es Dios. Entonces, Descartes añade la muletilla de a excepción de Dios. Nos vamos a encontrar con una ontología de tres sustancias, la sustancia infinita, o Dios, la sustancia pensante y la sustancia extensa. ¿Cuál es la primera que aparece? La sustancia pensante o el cógito. Las sustancias tienen como atributo, tienen atributos, y estos atributos, gracias a estos atributos, podemos conocerlas. En el caso de la sustancia pensante, su atributo es el pensamiento. Descartes ha llegado ahí a través de la duda. A través de la duda se ha dado cuenta de que hay algo que no puede dudar y es de que está pensando y, por tanto, dudando. Esta sustancia pensante es la primera, epistemológicamente hablando, porque es la primera que hemos conocido con tanta evidencia que es imposible dudar de ella. Entonces, ¿cuál es el atributo? El pensamiento. Gracias al pensamiento, pensamos ideas, sabemos que somos un ser que piensa, y al pensar en ideas, descubrimos que hay tres tipos de ideas, ideas facticias, ideas adventicias, y aquí es donde está la clave, ideas innatas. Dentro de estas ideas innatas, él encuentra infinito, perfección, eternidad y Dios. Dios es la instancia, digamos, la sustancia infinita. Esta sustancia, aunque epistemológicamente es posterior a la sustancia pensante, obviamente, ontológicamente, es la primera. Es la sustancia porque de ella dependen todas las demás. Descartes ha llegado aquí, es decir, del cogito llega a las ideas, de las ideas a las ideas innatas, que es otro gran debate que mantiene con los empiristas, y de ahí a la existencia de Dios. Descartes demuestra la existencia de Dios y Descartes ahí descubre que esta sustancia es la que le permite poner, digamos, traer a la realidad y traer a la certeza aquellas ideas de las que había dudado. Si Dios existe y Dios existe, es bueno y veraz, y es bueno y veraz, él no puede permitir que me engañe. Por tanto, cuando percibo el mundo externo y percibo sus cualidades, éstas tienen que existir. Y aquí llegamos a la sustancia extensa con el atributo de la extensión que es la realidad material. Es la última de las sustancias, es la última desde el punto de vista epistemológico, porque hemos llegado a ella en último lugar, y además es la última desde el punto de vista ontológico. La jerarquía, digamos, queda primero en la sustancia ontológicamente hablando, primero la sustancia infinita o Dios, luego la sustancia pensante y por último la sustancia extensa. Entre la sustancia pensante y la sustancia extensa ya sabemos que Descartes establece otra jerarquía, puesto que yo podría imaginarme sin cuerpo, pero no podría de ninguna forma imaginarme sin pensamiento. Con lo cual, tendríamos aquí las tres sustancias y el descubrimiento de que es Dios el que ha garantizado la realidad del mundo extramental. Si no llega a ser por Dios, nos hubiéramos quedado, digamos, Dios nos protege como conclusión de la incertidumbre. Dios garantiza que la certeza subjetiva y la verdad objetiva son las mismas. Aquí podemos ver la importancia, digamos, y el fundamento del idealismo que inaugura Descartes. Para él, el pensamiento, la sustancia pensante, ha sido la primera y digamos que de alguna forma es la que centra el debate, centra el debate que tiene con los empiristas. A partir del siglo XVII, a partir de estos autores, la teoría del conocimiento va a versar en torno y pivotando en torno a la idea del sujeto. En la pregunta cuatro, fácilmente podéis hacer una relación entre racionalismo y empirismo, puesto que habéis hablado de ella en la redacción y es una pregunta que os puede resultar muy interesante. Otra posible pregunta cuatro podría ser la relación con Platón, porque son dos autores que mantienen una línea, podríamos decir, racionalista, que también os podría ser útil. Y de igual manera, podéis vincular a Descartes con pensadores posteriores. Esta es una pregunta que, como hemos visto en el caso anterior, llama a la originalidad, digamos, y a que penséis argumentar una pregunta cuatro, donde sobre todo se vea que entendéis a Descartes y que sabéis y conocéis la influencia que Descartes ha ejercido en autores posteriores o que sobre él han ejercido autores anteriores. Da igual si lo queréis comentar con un hecho histórico, lo que tenéis que poner de manifiesto es que sabéis en qué medida Descartes es hijo de su tiempo. Con lo cual, tenéis que demostrar que conocéis el autor y que sabéis cuáles han sido o sus influencias o las influencias que ha recibido. Con esto tenemos terminado el bloque 1, ¿vale? Y ahora pasamos al bloque 2. El bloque 2 es el texto del primer texto Scant, es el bloque de filosofía moderna. Aquí tenemos un fragmento del prólogo y es el fragmento del prólogo donde él explica el giro copernicano. Tenemos el término conocimiento a priori, y luego tenemos las condiciones del conocimiento, no, la distinción entre fenómeno y no húmeno. Vamos con el texto. En este fragmento del prólogo de la segunda edición vemos que Kant plantea su conocido giro copernicano y él dice intentemos pensar si no iríamos más rápido, si no adelantaríamos más en el conocimiento a priori de los objetos suponiendo que son estos los que deben conformarse a nuestras estructuras. ¿Vale? Porque en este caso sí concordaría mejor con el conocimiento a priori de los objetos. Luego ya plantea que esto es igual que lo que hizo Copérnico, plantea esta analogía con Copérnico afirmando que su avance se produjo al modificar, y esto es muy importante, el punto de vista. Y él dice en la metafísica podríamos hacer lo mismo si cuando tratamos de la intuición de los objetos tuviéramos que regirnos y él plantea aquí en un esquema lógico también de reducción al absurdo, si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos no está claro cómo podríamos conocer algo a priori sobre ellos. Por el contrario, si fuera el objeto en cuanto objeto de los sentidos, el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad intuitiva, en este caso sí podemos presentarnos la posibilidad del conocimiento a priori. Vamos con el concepto. Claro, aquí el concepto es conocimiento a priori y lo vemos que aparece en la tercera línea pero también cuando habla de conocerse algo a priori no deja de mencionar al mismo concepto y al final cuando habla de tal posibilidad, en fin, no lo he subrayado porque no aparece como tal, como conocimiento a priori, pero sí que estamos hablando de representarnos la posibilidad del conocimiento a priori. Lo buscamos en el texto, podéis bien subrayarlo dos veces pero sed conscientes de que aparece tres. Entonces, en este texto es el objeto del mismo, la propia tarea de la metafísica. En este texto está argumentando a favor de la posibilidad de encontrar los elementos a priori. ¿Por qué? Porque estos elementos a priori son los que justifican que haya un conocimiento universal y necesario. En este caso, Kant está haciendo depender de la estructura racional del sujeto humano la posibilidad de la ciencia universal y necesaria. Fuera del texto sabemos que cuando Kant habla de conocimiento a priori, él está buscando estos elementos trascendentales, es decir, los elementos formales que hacen posible que tengamos representación. ¿Vale? A priori significa, digamos, antes de la experiencia, por tanto, el conocimiento a priori son los elementos que se encuentran en nosotros antes de la experiencia y además la hacen posible. Kant busca los elementos a priori en las facultades humanas del conocimiento científico. En la sensibilidad están las intuiciones puras, el espacio y el tiempo y en el entendimiento están los conceptos puros que son las doce categorías. Así que podríamos plantear como definición que este conocimiento a priori consiste en los elementos formales que aporta el sujeto de forma a priori para estructurar y dar forma al conocimiento. Con esto tendríamos ya la pregunta uno y la pregunta dos. La redacción nos plantea la distinción entre fenómeno y noúmeno en Kant. ¿Qué tenemos aquí? Bien, podéis plantear en la introducción, podemos contextualizar a nuestro autor en la ilustración, es un autor profundamente influido además tanto por Rousseau como por Newton en los dos ámbitos racionales, en la razón teórica y en la razón práctica. Obviamente podéis mencionar el debate entre racionalismo y empirismo porque es un debate en el cual Kant se inserta de alguna forma dándole resolución. Ya veremos cómo. Y obviamente al hablar de fenómeno y noúmeno estamos hablando indirectamente de la delimitación de la distinción entre metafísica y ciencia. Kant se hace la pregunta de si puede la metafísica ser una ciencia y para la resolución de esto es muy importante los dos conceptos digamos el fenómeno y el noúmeno. En el desarrollo podemos empezar a hablar del racionalismo y el empirismo qué le dice Kant a cada uno de ellos. Digamos qué le dice Kant al racionalismo que el conocimiento no puede que no existe la posibilidad de un saber que no provenga de la experiencia y al empirismo le cuestiona que la experiencia sea el fundamento exclusivo de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia ha de ser universal y necesaria. Cuando Kant habla de ciencia estamos hablando de Newton está hablando muy claramente del libro que ha escrito Newton. Entonces frente al racionalismo y empirismo ¿qué plantea Kant? Que el conocimiento humano está sujeto a unas leyes o reglas del pensamiento que son las que estructuran a través de estas reglas innatas estructuran y da forma a la percepción y a la interpretación de lo concebido y de lo percibido. Estas reglas son innatas pero no son ideas son estructuras esto es importante que lo dejéis claro son a priori porque además son ajenas independientes a la experiencia anteriores pero condiciones indispensables y son puras porque están vacías de todo conocimiento empírico. El conocimiento empieza digamos en la experiencia sensible que analiza en la crítica de la razón pura las tres facultades la sensibilidad el entendimiento y la razón empezamos con los sentidos la experiencia sensible por sí sola no es suficiente necesita esta coordinación que le aporta el espacio y el tiempo tanto en la sensibilidad como en el entendimiento que son las dos facultades científicas podríamos decirlo así en el caso de la sensibilidad el espacio y el tiempo son las intuiciones puras y en el caso del entendimiento son las doce categorías o conceptos puros la sensibilidad y el entendimiento forman el fenómeno forman el conocimiento científico y son inseparables Kant plantea que sin sensibilidad no nos serían dados los objetos y sin entendimiento no serían pensados aquí tenemos que los elementos a priori es decir lo que conforma el fenómeno solo se ponen en marcha ordenando la experiencia sensible excluyendo toda experiencia no sensible y posteriormente interpretando lo percibido esto es el fenómeno que es el objeto de estudio del conocimiento científico aquí llegamos en la parte de la dialéctica trascendental a la definición por una parte tenemos el fenómeno el fenómeno es el objeto de estudio del conocimiento científico y está condicionado por estas estructuras de las que hemos estado hablando pero nos encontramos frente a él al noúmeno ¿qué es el noúmeno? la totalidad de todo lo que hay con independencia de los seres humanos y lo que es incognoscible cuando Kant analiza la razón la tercera facultad descubre y se topa con las ideas de la razón las ideas de la razón Dios el mundo como totalidad el alma y la libertad no pueden ser consideradas como conocimiento científico porque no pueden ser aplicadas a ninguna experiencia posible aquí tenemos y nos encontramos con dos definiciones de noúmeno por una parte hay una definición negativa el noúmeno es todo aquello que no es objeto de experiencia sensible y con una definición positiva el noúmeno es objeto de intuición no sensible con este segundo sentido claro Kant le está abriendo la puerta a la metafísica ¿por qué? porque sus objetos de estudios son inevitables es decir están siendo además se postulan como horizonte Dios el mundo el alma y la libertad pero obviamente en un territorio diferente del científico diferente y necesario esto es muy importante es verdad que Kant ante la pregunta ¿puede la metafísica ser una ciencia? el plantea no pero con la coletilla ni falta que hace es decir no es una ciencia pero tiene un espacio propio y con esto un espacio propio además que es racional con esto tenemos respondido digamos las grandes preguntas que nos hacíamos en la introducción y en la pregunta 4 si es verdad que lo tenéis muy fácil para relacionar a nuestro autor a Kant con Hume por ejemplo a Kant con Descartes digamos al ser un autor que habla abiertamente al racionalismo y al empirismo ahí tenéis una posibilidad de pregunta 4 fácil y además consistente pero también es verdad que Kant abre una forma de pensamiento diferente es decir es muy difícil ir por detrás de Kant en este caso podéis incluso encontrar las referencias que el siguiente autor que es Nietzsche hace de Kant y la influencia tan profunda que Kant tiene en la filosofía del siglo XIX y del siglo XX nos vamos con el último con el último de los autores que es Nietzsche y aquí tenemos un texto de los mejoradores de la humanidad del crepúsculo de los ídolos donde nos habla de la exigencia de ponerse más allá del bien y del mal que además es el concepto por el que nos preguntan claro aquí él se pregunta y hace una crítica que son los juicios morales y hace una crítica de los juicios morales y religiosos y él plantea su particular punto de vista perspectivista cuando él dice en primer lugar que hay que ponernos más allá del bien y del mal tenemos que estar de alguna forma por encima del bien y del mal para darnos cuenta de que no existen los hechos morales de que son en realidad ficciones pero es que además nos hacen creer en realidades que no existen y aquí él lo que plantea es que los juicios morales y religiosos lo que son en realidad no solo son una interpretación sino que son una mala interpretación que plantea él al exigir este punto de vista diferente este ponerse por encima exige que vayamos asumiendo todo esto que asumamos que no existen los hechos morales que lo que existen son interpretaciones en este caso estas malas interpretaciones y que el juicio moral como el juicio religioso ignora y falsea el concepto de lo real o sea en este caso para ellos no distinguen entre real e imaginario siendo la verdad o designando la verdad justamente la construcción imaginaria que hacen dichos juicios ¿cuál es al final la tesis del autor? que el juicio moral es absurdo que no lo tenemos que tomar nunca en serio aquí tendríamos ya el texto ¿cuál es el concepto? más allá del bien y del mal este como concepto puede sonaros al principio un poco paradójico pero si os dais cuenta es un concepto que se refiere al punto de vista como hemos visto Nietzsche se considera a sí mismo un crítico cultural un médico de la cultura y de alguna forma con este concepto lo que él nos está diciendo es que tenemos que aprender a ver el engaño tenemos que poner debajo de nuestra mirada de alguna forma la ilusión ¿cuál es la ilusión? la mentira el habernos hecho creer en este caso el juicio moral y religioso que existe un concepto universal del bien claro fuera del texto nosotros sabemos que este punto de vista hace referencia a una genealogía tenemos que ir hacia atrás en el pasado para rastrear donde surgieron estos conceptos tenemos que llegar al digamos este es el perspectivismo el cambio en el punto de vista y con él nos damos cuenta que a través del tiempo se produjo una transmutación de los valores los valores aristocráticos de bien y de mal de bueno y de malo decidido por los señores cambian y cambian a unos valores desde el resentimiento cambian a una moral del resentimiento ¿qué es lo que este punto de vista que nos tiene que hacer ver? nos tiene que hacer ver la necesidad de un cambio de un segundo cambio digamos de hacer esta transmutación hacia un naturalismo de la moral ¿qué significa el naturalismo de la moral? pues valorar como bueno lo que nos pide el cuerpo digamos asumir que decir sí a las pasiones decir sí al cuerpo decir sí a la vida este más allá digamos este más allá del bien y del mal hemos visto que es el punto de vista de la crítica nietzscheana que ha descubierto el error de la cultura occidental que ha desvelado los engaños en realidad en los dos puntos de vista tanto en el campo de la moral como en el campo de la ontología y la epistemología y pasamos a la redacción nos encontramos con una redacción vitalismo y voluntad de poder ¿aquí qué tenemos? tenemos en la introducción podemos ubicar a nuestro autor en el siglo XIX en el gran pesimismo que se produce respecto al proyecto ilustrado digamos tras la ilustración hay dos grandes reacciones una por una parte tenemos el materialismo que lo que plantea es retomar el proyecto moderno digamos más modernidad y el romanticismo que lo que plantea es un rechazo de este proyecto en Nietzsche es muy importante por una parte Schopenhauer con el concepto de voluntad que lo vamos a mencionar y por otra la filosofía de la sospecha digamos Nietzsche busca encontrar lo que se esconde detrás de las grandes verdades de la cultura occidental y nos vamos a encontrar digamos en esta crítica de la cultura occidental su propuesta y su propuesta está tamizada por los dos grandes conceptos que nos piden el vitalismo y la voluntad de poder vamos viendo cómo en primer lugar ya hemos dicho que Nietzsche es un médico él se siente médico de la cultura de alguna forma y diagnostica su época y cuál es su diagnóstico el nihilismo es decir él plantea que se está comenzando a sufrir una pérdida de valores no sólo en Dios es verdad que es muy conocida el concepto de muerte de Dios evidentemente hay una pérdida importante de fe en el Dios del cristianismo pero no sólo es pérdida de fe en este concepto Nietzsche va a hablar también de todos los grandes valores el valor de verdad el valor de bien el valor de justicia que descubre con este nihilismo que no hay fundamento que no hay un fundamento sólido y universal desde donde ver el mundo desde donde juzgar al perder el fundamento la cultura se queda digamos sin faro sin rumbo sin metas es posible vivir así y aquí nos encontramos con el nihilismo claro en algún momento el nihilismo el sujeto occidental se siente engañado se siente engañado al darse cuenta de que todo en lo que creía era mentira al tiempo que nos sentimos engañados descubrimos que si hemos sido capaces de crear toda esta fantasía de conceptos nosotros somos creadores al ser creadores esto que implica que podemos salir de esta situación creando nuevos valores pero desde donde y aquí es donde aparecen los conceptos el vitalismo y el vitalismo es la tesis de Nietzsche es la tesis central de nuestro autor él plantea que es necesaria una renovación cultural vitalista donde la vida se convierte en el criterio el desde donde miramos al mundo desde donde juzgamos no hay una verdad absoluta y universal no hay un bien no hay un código moral bueno es la vida pero además en el sentido fisiológico del término la que juzga desde donde nosotros vemos el mundo podríamos relacionar claro vida y voluntad de poder son dos conceptos hermanos son términos hermanos que aluden a este sentido fisiológico aluden al instinto a los impulsos racionales inconscientes que dominan nuestra vida y que en realidad son quienes toman las decisiones en estos dos conceptos podéis hablar enlazándolos por una parte de vida ascendente y descendente y de voluntad de poder fuerte o débil en el primer caso nos encontraríamos con la tesis de Nietzsche digamos con la vida ascendente que corresponde a una voluntad de poder fuerte son las personas que asumen sus instintos con valentía su biología sus deseos y no sienten ninguna culpa por ello viven desde esta positividad de su fisiología y por una parte tenemos la vida descendente que corresponde a una voluntad de poder débil son las personas que viven desde el miedo miedo a qué miedo a sí mismos miedo a perder el control es la génesis de la cultura del resentimiento aquí hemos visto la íntima relación entre estos dos conceptos podríamos decir que esta tesis de Nietzsche implica dos grandes ideas por un lado desde el punto de vista de la epistemología el perspectivismo es decir es la vida quien juzga es la vida quien marca las perspectivas y por ello hay tantas interpretaciones como personas y estilos estilos de vida que hemos visto y por otra parte hay una naturalización de la moral que quiere decir que hay que asumir las necesidades de nuestro cuerpo hay que asumir los impulsos naturales hay que vivir sin remordimientos sin resentimiento sobre todo con alegría con la alegría infantil que representa también el concepto de nuestro autor de superhombre que podrías plantear en la introducción que Nietzsche se inserta claramente en su concepto en su momento histórico tomando de Schopenhauer el concepto voluntad pero de alguna forma dándole la vuelta lo que en Schopenhauer era una voluntad que había que machacar en Nietzsche es una voluntad que hay que poner en valor digamos es una voluntad positiva es una voluntad de poder fuerte que tiene que guiar nuestra vida y luego vemos además que en esta superación que representa Nietzsche en esta superación de la filosofía de la metafísica hay una apertura frente al siglo XX es decir nuestro autor inaugura una perspectiva digamos una perspectiva epistemológica ontológica y moral que va a condicionar en una medida muy importante al siglo XX y aquí podríais enlazar si os interesa precisamente con la pregunta 4 ¿en qué medida nuestro autor condiciona la filosofía del siglo XX? Pensad que además Nietzsche muere en el 1900 entonces es un autor digamos que ve que cierra el siglo XIX pero es que además filosóficamente cierra el siglo XIX podéis ver claramente bien podéis hacer la relación entre Kant y Nietzsche que es una cosa que hemos visto también en el examen de Kant pero también es muy interesante que veáis en qué medida Nietzsche ha sido un crítico de la cultura y que ha influido poderosamente en la filosofía del siglo XX y de alguna forma lo sigue haciendo y bueno y con esto queda corregido el examen de la convocatoria ordinaria del año 2021 hasta luego ¡Sacord! 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 Gracias por ver el video.